Me cago en la puta A ver una foto ha echado y le pones de título Cuidado que viene el gato Cuidado que viene el gato 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 Guau 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 Pero que estas viendo el video ya? Si Es que parate corta Corta? No Dile a este que corte o la quita el gato Eres una patata? Mira parece un huevo Eres una patata Eres una patata Pues si se lo pierde Es una huevata Es una huevata La pena es que en ello tengamos otra camara Haremos doble angulo Uy esta me he puesto al revés Tengo que estar al revés Tengo que estar mirando para delante Tengo que estar mirando para delante Mira la luna Es asi como verde amarilla tipo bruja Hostia tu, haz una foto de la luna Lo que tengo que estar haciendo La luna a las... que hora es? Sentarme mirando para delante Pero miro en el movil Las 11 y 36 Las 11 y 36 La luna... si la encuentro Con el movil lo dudo que la encuentres Aquí esta Si, las 11 y 40 Las 11 y 40 Espera te me tengo que quitar wifi Ahí va Fran Va a tirarse desde una distancia atrozadora Un metro Dos metros Dos metros y medio Los coches se aproximan Uno va para todo medioso Y todavía subo otra vez Siiii Si ve lo que estoy viendo yo Parece que esta a 5 metros Y es rapido tio ¿Ya has terminado? Si, te has peinado